Bienvenidos a Los Deportes. Con el propósito de evaluar el nivel competitivo de los basquetbolistas de la Villa de Céspedes, se cumplió con éxito el fogueo municipal de esta disciplina. El fogueo entre los deportistas de baloncesto masculino y femenino en Tuluá es parte fundamental para medir el nivel de los competidores. Es más difícil porque obviamente los hombres tienen más fuerza y entonces es más difícil que puedan ganar un partido, también porque ellos son más altos, más ágiles, entonces ellos tienen como más facilidad al jugar con las mujeres. Para los chicos de esta disciplina las mujeres están al mismo nivel a la hora de enfrentarlas. Todos tenemos, hay unas personas que son diferentes, sí, pero contra las mujeres se nota un poco más el cambio, por lo que ya hay que tratarlas de una forma más delicada, en cambio con los hombres ya somos de una manera más brusca. En este compromiso no importaba el resultado sino evaluar el proceso deportivo de los basquetbolistas. Pues nos exigen lo necesario para poder ganar los partidos y algunas veces se calma cuando ganamos o hacemos lo máximo que podemos lograr. Lo más difícil pues es ganar porque es mucha exigencia siempre en un partido. La exigencia en esta disciplina es la dedicación y el objetivo siempre es claro, lograr una victoria ante su rival de turno y cuando se pierde es una motivación adicional para alcanzar las metas. Cuando se pierde es triste, pero igual el profesor siempre nos dice que cuando uno entra a cancha es a divertirse, entonces hay que aprender a ganar y también hay que aprender a perder. Hay que tomarlo de una forma bien, hay que saber perder, como hay que saber ganar. Cada compromiso de basquetbol tiene cuatro tiempos con una duración de 10 minutos.